El sol, el mar y la naturaleza se dan la mano en perfecta armonía en las playas de Cartaya. Desde el rompido hasta el nuevo portil, pasando por San Miguel, el verde de sus 11.500 hectáreas de pinares se funden con el blanco de la arena y el azul de las aguas. Y con el paraje natural Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido como testigo de excepción. Un variado paisaje a lo largo del río, plagado de barcos, lanchas y pequeñas barquitas desde las que pescar o realizar deportes náuticos. Y cuya estampa se puede divisar desde los miradores de la barranca, San Miguel, Agua del Pino, de la Marisma y del Pantano. Desde las playas de Cartaya se puede cruzar en transbordador hasta la Flecha del Rompido, al otro lado del río y que se abre al Océano Atlántico como una playa virgen de gran riqueza vegetal y faunística. La gastronomía, especialmente en el Rompido, a base de mariscos y pescados, y el ocio activo y la naturaleza son los principales valores de las playas de Cartaya. Nuevo Portil y San Miguel, rodeadas de pinos y enebros, están especialmente enfocadas a un turismo de calidad y respeto al medioambiente, en el que tiene cabida un campo de golf de primer nivel. ¡Gracias! 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 Gracias.